Hola a todos, un saludo muy, muy fraternal. Sean muy bienvenidos a este ejercicio espiritual del Alexio Divina. Y hoy vamos a reflexionar en el Evangelio que corresponde al Domingo Séptimo del Tiempo de la Pascua. Es el Domingo de la Ascensión del Señor. Pero además también es 24 de Mayo, Día de la Santísima Virgen María, en esa advocación tan hermosa de Auxiliadora de los Cristianos. Que sea esta la oportunidad para ponernos en manos de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios. Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, y dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos pues a escuchar la Palabra de Dios. Recuerda, escuchar con atención, porque es Dios quien te va a hablar al oído en este domingo 24 de mayo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estamos acercándonos ya al final del tiempo de la Pascua. Hoy es el domingo de la Ascensión del Señor. El próximo domingo será la gran solemnidad de Pentecostés. Y allí cerraremos estos 50 días en los que nos hemos dedicado a meditar en la Palabra de Dios. de manera especial en la Resurrección del Señor. En este contexto entonces, quiero subrayar tres enseñanzas espirituales para este domingo 24 de mayo. Tres enseñanzas espirituales. Primera enseñanza. Nos dice hoy el texto que los discípulos estaban en un monte que Jesús les había indicado para que se encontraran allí. Jesús entonces aparece en ese monte y dice el texto Esa es la primera enseñanza que yo quiero subrayar hoy. Los discípulos tienen dudas. Hay dudas en el corazón de los discípulos. Pero es que esas dudas de los discípulos son hoy nuestras dudas. La experiencia de los discípulos en este monte también puede ser nuestra experiencia hoy. ¿Quién no tiene dudas? Y más, hoy, en este momento tan difícil que nos está tocando vivir. Todos tenemos dudas. De manera especial de lo que va a pasar a futuro con esta pandemia. Mis amores, es humano tener dudas. Se vale dudar. Es un sentimiento, es una emoción humana a la que muchos de nosotros no escapamos. Pero la gran invitación de hoy es a confiar en Dios. Dios no falla. Dios es un papá que nos ama, que nos quiere, que nos perdona, que nos acepta tal y como somos. Y por eso no podemos tener dudas de ese papá. ¿Se vale dudar? Sí. Pero de Dios no. Porque Dios no falla. De manera que la primera invitación de hoy es esa. A no dudar. No dudes de Dios. Dios no falla. Y eso te tiene que quedar supremamente claro. Pregunta espiritual. ¿Tú dudas de Dios? Fíjense que muchas veces cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces ahí es donde empezamos a dudar. Y empezamos a dudar porque Dios no me dio lo que yo quería. Pero recuerda que en la relación con Dios no es lo que tú quieras, sino lo que Dios te quiera regalar. Primera enseñanza. Segunda enseñanza. Jesús se dirige a sus discípulos y al dirigirse a sus discípulos les pide tres tareas. Primero vayan y hagan discípulos. Primera tarea. Segunda bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera tarea enseñenles a guardar todo lo que les he mandado. Esas tareas que Jesús le pone a los discípulos son para nosotros hoy, son vigentes hoy, son para ti y para mí en este momento particular de la historia. Hoy el Señor nos pide ir y hacer discípulos. Esa es la tarea de todo bautizado ir a conquistar a otros para que se enamoren de Dios y uno como conquista a los demás para que se acerquen a Dios no con las palabras sino con el testimonio. Segunda tarea necesitamos que muchos se bauticen que muchos se hagan hijos de Dios. necesitamos que muchos hagan parte de esta gran empresa que se llama el Reino de Dios. Y en tercer lugar necesitamos enseñarle a muchos que guarden los mandamientos y que guarden las enseñanzas que Dios nos ha dado. Semejantes tareas es un compromiso que tenemos que adquirir y ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado requiere esfuerzo dedicación requiere que uno sea capaz de desinstalarse de salir de su zona de confort. El cristiano hoy tiene que ser un cristiano en salida como dice el Papa Francisco tiene que ser un cristiano dinámico uno no hace discípulos metido en cuatro paredes uno no bautiza a nadie sentado apoltronado en su zona de confort vayan y hagan ese vayan requiere que uno sea dinámico que uno salga que uno pueda ir a los más necesitados preguntas espirituales tú estás cumpliendo con estas tareas que hoy Jesús te está poniendo tú vas a ser discípulos tú catequizas a otros para que se bauticen tú les enseñas a otros a guardar lo que Dios nos ha mandado tercera y última enseñanza Jesús les da una promesa a los discípulos promesa que es para ti a esta hora del día y esa promesa está expresada con esta afirmación de Jesús y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos mis amores tú y yo no estamos solos hoy el Señor nos está diciendo al oído a ti Mario a ti Francisco a ti Jennifer a ti Josefita en fin como te llames te está diciendo el Señor yo estoy contigo y estoy contigo todos los días y como si fuera poco hasta el fin de los tiempos no hay nada que temer vamos de la mano del Señor caminamos con Dios hacemos historia con Dios Dios no se ha desentendido de este mundo tú le crees a esa promesa pues es hora de confiar en Dios es hora de que le creas a Dios es hora de que tomes conciencia que Dios está contigo todos los días las 24 horas del día cada minuto cada segundo Dios no sale a vacaciones Dios no hace siesta Dios trabaja 24 7 para que tú seas feliz Señor gracias 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 por esta promesa gracias por decirnos hoy en medio de estas dificultades de la vida que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos en este domingo 24 de mayo queremos también encomendarnos a la Santísima Virgen María y decirle a ella que sea nuestra dulce compañía te quiero mucho mil y mil bendiciones feliz y santo domingo y recuerda compartir este video necesitamos que esta lección divina crezca se multiplique para el bien y la gloria de Dios Dios los bendiga a todos feliz y santo día